¿Qué es el proyecto de Cementerio? ¿Qué es el proyecto de Cementerio? ¿Qué es el proyecto de Cementerio? Metamos mano de obra, pongamos a la meta a trabajar, meta el anticipo, las parciales, no nos demoramos en sacar absolutamente nada, pero vamos a tener al día a todos los trabajadores. A la gente hay que contratarla, hay que darle empleabilidad, pero pagarle su salario porque hoy Arauca está en un pésimo índice de empleabilidad. Queremos apostarle a una transformación. Este proyecto, y hoy quiero hacer el anuncio público, es la primera etapa de la transformación de la piscina FEMAR hasta el Colegio Mogollón. Porque esa es la primera etapa, pero ya en ese momento está publicada la segunda etapa que va a permitir la transformación de todo este sector. Y solamente en mi gobierno, iniciando gobierno, le vamos a invertir más de 10 mil millones de pesos a todo este sector. Comprendiendo ese proyecto que supera 2.700 millones y la segunda etapa que está alrededor de 6.500 millones de pesos. Necesitamos fortalecer esta vía que ya parece un cláter que la gente llega escuajada a sus casas porque hay que ponerla bonita. Hay que meterle amor a este sector porque la Comuna 3 es la comuna con mayor expansión comercial, urbanística y poblacional. Y porque finalmente Arauca hay que darle un orden. Yo me propuse como alcalde que no voy a meter ningún proyecto por etapas. ¿Se hace toda la etapa completa o no se hace? Y aquí le estamos apostando hoy a socializar la primera etapa y les aseguro que en menos de dos meses vamos a estar socializando la segunda etapa para que toda esta vía quede completamente pavimentada, que quede con alcantarillados, que quede con todo, pero que quede con andenes. Donde la gente pueda caminar, donde pasar por el puente metálico no sea un riesgo para ustedes y que ese sector quede bonito e iluminado. Porque el otro proyecto, la otra etapa tiene un parque, tiene como poder bonito este sector. A eso le está apostando nuestra administración y yo hoy quiero felicitar a Tatiana que es nuestra secretaria de infraestructura, a nuestro secretario Luis Rojas que es secretario de planeación municipal, al consejo municipal que viene trabajando en la mano de nosotros y a toda la comunidad porque Arauca está empezando a cambiar. Arauca necesita una transformación y esa transformación solamente se la da a los seres comunitarios. Haga desequimiento a la obra. Si algo les parece que no está bien hecho, monten una veduría que en la personería conllevamos a que ustedes puedan inscribir su veduría y finalmente hagamos el acompañamiento a la obra. Si hay algo que no está bien hecho, me lo dicen que yo me encargo con el contratista de buscar corrección. Aquí lo importante y el único que tiene que ganar con este tipo de proyectos son ustedes los habitantes de mi municipio. Porque Arauca tiene que empezar a cambiar como territorio. Arauca es la capital del departamento y yo espero que en menos de un año nosotros estemos entregando toda esta vía y ese sea el corredor ya el más importante de la Comuna 3 que es el sector más habitado y donde vive gente buena, gente trabajadora, gente que quiere salir adelante pero lamentablemente solamente los han visto en época electoral. Entonces vamos a apostarle a eso, vamos a apostarle a la transformación. Necesitamos generar empleabilidad, menos máquinas y más trabajadores, más mano de obra contratista. ¿Listo? ¿Y qué le pido a los contratistas? Todo lo compramos aquí en Arauca. Si necesita bloques, si necesita cemento, si necesita cabillas, todo aquí en Arauca porque cuando ustedes van a licitar, ustedes pasan las cotizaciones de aquí de Arauca. Comprémosle al comercio de Arauca. Yo estoy convencido que este contratista es muy serio, es muy responsable y vamos a entregar esta obra en el tiempo estipulado. Porque a eso le queremos apostar.